Bueno, soy Gaby, estoy cubriendo para nuestra amiga Erika, ella está ahorita en México, entonces yo estoy haciendo el segmento de Arte y Cultura. Hoy estamos con Renacer Boliviano, José Nery, él está encargado de todo el grupo. Y bueno, dime un poco sobre Renacer Boliviano, de qué se trata y quién puede estar en el grupo. Renacer Boliviano sirve a la comunidad boliviana en Chicago y el Midwest de los Estados Unidos y nuestra misión es de recaudar fondos para ayudar al pueblo boliviano, a los necesitados en Bolivia. ¿Y quién puede participar del grupo? Todos. Gaby, quedas invitada a participar de nuestro grupo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Gaby. El internet de nosotros es www.renacerboliviano.org. Y todos pueden participar. Practicamos todos los domingos en la tarde de 5 a 7. Y es un ambiente familiar. Y es un ambiente familiar sano y muy festivo. Bueno, muchas, muchas gracias, José. Y ya saben, renacerboliviano.org. No se lo pierdan. Gracias.